Que tristeza si es, todas las mañanas, cuantos he terminado, mis sueños felices. Que tristeza si es, todas las mañanas, cuantos he terminado, mis sueños felices. Yo no sé por qué, solo pienso en ti, desde aquel momento, que te conocí. Yo no sé por qué, solo pienso en ti, desde aquel momento, que te conocí. Música Yo no sé por qué, solo pienso en ti, desde aquel momento, que te conocí. Música 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 Música